¡Adiós! No, déjame nunca, seré tuyo. ¡Jorgé! ¡Estoy loco con el agua, con el agua! ¿Qué el agua? Con la guachita de Alfredo. ¡Jorgé, soy Susana! ¡Despíéntese! ¡Jorgé, despíéntese! ¡Despíéntese! ¡Venga, venga! ¡Venga que se va a despertar el... ¡Vamos! Parece una piedra, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Se puede saber qué pasa? Nada. No puedo dormir. Y fíjese que yo puedo, mire qué grande. Pero la culpa de todo esto es suya. Todo este lío lo armó usted. Si yo no hice nada. Nadie se dio cuenta de nada. En esta casa no pasa nada. ¿Qué fue eso? No fui. Yo no muero. Pero no llore. Vaya a ver que de esa música se va a despertar todo el mundo. Vaya. Bien, yo voy a ir a ver. Sí. Pero usted vuelva a su dormitorio. Bueno, bueno. Vaya. ¡Ay! 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 Y yo iba... A! —¡ Matrix! Jefe. ¿Qué hacés acá? ¡iorgito, ¿qué hacés? Vení a bailar con nosotros, la estamos pasando un fenómeno. Jefe. Son las tres de la mañana. Van a despertar a todo el mundo. Che, Sergio. Vos no nos dijiste que había más gente en la casa Y bueno, me olvidé Además, ¿qué problema hay? La casa la pago yo e invito a quien quiera Y si quiero poner la música fuerte ¡La pongo! Eso es un macho Y eso es un puto Escuche, jefe Ya sé que la casa la alquila usted Pero la gente duerme ¿Gente? ¿Quiénes son? ¿Qué sé yo? La protagonista de la película y su representante Si lo despertamos ahora Mañana a las nueve van a estar hechos pelota ¿Se imagina si no duerme mañana la cara que va a tener, no? La cara que necesita por el papel Sí hace de prostituta Jorgito Anda a despertar a Sonia Si no estamos de parejo Es que para emparejar no tengo que traer a Daniel, no a Sonia Qué rico que es Él cree que me ofende ¡Georgi! No traigas a nadie Yo quiero bailar contigo, darling Tomátela, tomátela, que te voy a matar Es raro Sí, es raro que no vino con taco alto y capelina ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran? Mi patrón, que está con unos amigos Ay, pero puede salir alguien, los pueden ver, dígale que se vayan Dígale ¿Cómo le voy a decir eso? A ver si se enojen, nos echa a todos nosotros Pero esto es un escándalo, Jorge, no me digas No le exagere, están bailando Venga, venga, ven así se queda tranquila ¿Te parece? Pero esto es una orgía No crea, es una fiesta de familia ¿Pero cómo de familia? Están casi sin ropa Es que es una familia muy pobre Ay, pero ahora qué pasa Los cuatro que están bailando abajo, quieren dormir Yo también quiero dormir Dígale que se vayan, tengo los nervios destrozados ¡Basta! No se vayan Me tiene que ayudar a encontrarles un lugar Están todas las piezas ocupadas ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por qué no se va a dormir con su novio? ¿Con Federico? Imposible Jamás me ha tocado ni un pelo Casi Es muy fuerte lo que me dijo Pero es verdad Vamos, déjese macana, somos gente grande No hablemos papás La que nos casemos no me tocará ni un pelo Bueno, escúcheme ¿Qué? ¿Y si a la vieja la ponemos con usted y a su novio con el papá? ¿Pero cómo la vamos a despertar hasta ahora? ¿Y además qué le decimos? Que necesitamos el cuarto para esos cuatro degenerados Tiene razón ¿Y si usted duerme con Sonia? Jamás dormiría con esa mujer Yo también Si estuviera con ella, tampoco dormiría Es agracioso A ver Tiene tres opciones, esta no se puede escapar ¿Qué? A ver O duerme con Sonia Sí O duerme con el representante O duerme conmigo Conmigo, dije Con Sonia Conmigo Con Sonia Se lo pierde O duerme conmigo O duerme conmigo Un ratito Nunca pensé que iba a tener que compartir la habitación con una mujer así No se preocupen No es contagioso Bueno, esta mañana Que descanse Gracias Bueno Bueno, Patricio y las chicas se quedan a dormir aquí Yo y el jefe al lado con Daniel Che, pare un momentito Acá hay una sola cama ¿Cómo vamos a dormir los tres? Claro, no, no, no Mejor se quedan ustedes dos solas Yo comparto el cuarto con Daniel No, vos te quedás acá con las chicas ¿Cómo hacemos? No sé, voy a buscar otra cama Permiso Bueno Yo estoy muerto Me voy a dormir hasta mañana Ay, ¿ahora qué pasa? Necesito su cama Pero no puede ser ¿Y yo qué hago? Usted duerma con Sonia Vamos Ay, pero no No lo puedo ver Bueno, hasta mañana Hasta mañana Jefe, jefe Hágame un lugar Córranse Sí, jefe Gracias Vamos Vamos Tengo un sueño ¿Cómo voy a dormir? Lo envidio Porque yo no creo Que pueda pegar un ojo Qué castigo Susana 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 treceo Vaya, Susana Treceo Quiero que seas mía Susana 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 ¿Me oyes? Su Niña Susana Niña Susana ¿Qué hace hasta ahora en la cocina? Ay, no podía dormir Socorro Perdóneme Seguro que la desperté No, no se preocupe Yo soy de poco a dormir ¿Tiene algún problema? Sí, socorro Ay, no puede dormir No puede dormir Bien Será Y estoy segura que si los padres de Federico descubren la historia no le van a permitir que se case conmigo. Y la verdad que conociéndolos me parece muy difícil. ¿Y entonces qué puedo hacer? Y hay una sola solución. Vaya ya mismo al dormitorio de él. Ese muchacho es todo un caballero. Y si tiene relaciones con él, se casará, aunque los padres no lo dejen. Creo que tiene razón, Socorro. ¡Suscríbete al canal!